¿Cómo definen su primer disco Visiones? Y de una manera introspectiva, contamos las letras de una manera abierta para que el oyente cree su propia historia. Sí, porque se trata también de la forma en que la perspectiva de cada uno de nosotros, cómo lo vemos. De hecho, se llama Visiones por eso. Musicalmente, ¿por dónde va la propuesta? Bueno, más que todo es rock alternativo, pop rock. Tenemos casi siempre las mismas influencias o influencias parecidas. Entonces, sí, va un poquito de eso, de rock. Sí, yo creo que mantiene una base de rock, pero tenemos la ventaja de que se mantiene una voz muy melódica, Samuel Sánchez, que es el monarista, y llega a ser pop, melodías bastante pop-sosas, que le da un toque diferente. Sin embargo, la producción que estuvo a cargo de Juan Víctor Belisario de Vinilo Versus y Eduardo Navarro de Lebronche, influyó bastante en el sonido del disco, como quisieron que las canciones llegaran a su máximo potencial, manteniendo la estética que queremos mantener nosotros como músicos. y como disco. Un mensaje final. Mañana, 12 de febrero, vamos a estar tocando en la Quinta Bar. Vamos a tener unas invitadas especiales que son Vargas, Christopher de Lebronche, y Marco Ramos de Exónica y actual de Santomás. El cover está en 100 bolívares, vamos a estar viendo nuestro primer disco en físico, en 150 bolívares, trae una concomedia también. y es a partir de las 10 de la noche. Si quieren descargar nuestro primer álbum, Visiones, pueden ingresar en www.versetbanda.com. Ahí tienen todo, la música para oírla, y luego si te gusta después de oírlo, puedes descargarlo también. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como arrobaversetbanda. Muchísimas gracias.